hola hola chicos gaming bienvenidos sean todos este nuevo vídeo de optimización y esta vez vamos a optimizar y aumentar el rendimiento al máximo a nuestro far cry 4 ok lo que debemos hacer primeramente es descargar este archivo que se los dejaré en la descripción del vídeo muy bien este tutorial o sea les quiero les quería decir que este tutorial va a ser un poquito más complicado porque esta vez no vamos a pegar ni a reemplazar nada esta vez vamos a configurar el archivo del juego manualmente ok porque si no hacemos eso puede que el juego presente fallas y otras cositas más para ello es recomendable descargar el notepad más más que se los dejaré en la descripción del vídeo fácil de instalar fácil de usar y sin más nada que decir comencemos ok lo primero que debemos hacer es irnos a documentos mine games y far cry 4 vamos a la carpeta players y vamos a crear una copia de seguridad de este archivo llamado gamer profiles una vez hecha la copia de seguridad muy bien vamos a darle clic derecho y vamos a darle abrir con notepad más más ok vamos a irnos al apartado llamado render profiles hasta custom 4 todo esto que está en amarillo todo lo que está en amarillo ustedes lo van a poner tal cual lo tengo yo aquí lo tienen que poner en su archivo ok así que les recomiendo que pausen el vídeo y pongan tal cual como está o sea delante le asignó en 0 esto en 0 0 0 0 0 0 0 todo tal cual muy bien una vez hecho esto si ustedes quieren cambiar la resolución del juego basta con cambiarla acá o dentro del juego también por eso es recomendable que usen la resolución esta que está acá llamada 800 x 600 que se las recomiendo porque es la que mejor va con el juego o es la que mejor se adapta al rendimiento del juego muy bien una vez hecho esto basta con darle aquí donde dice guardar a mí no se me aparece porque yo no he modificado nada que le dan guardar y ya tendríamos nuestro juego totalmente optimizado pero si aún quieren más rendimiento y quieren que el juego les vaya aún más fluido pues vamos a minimizar esto y vamos a ir al archivo rar que previamente descargamos vamos a abrirlo y vamos a arrastrar esta carpeta para el escritorio vamos a abrir la carpeta para empezar paso 1 y vamos a ir a donde dice comando parca de 4 lo vamos a abrir como pueden ver este es una serie de comandos que vamos a pegar en el archivo de configuración de nuestro juego estos comandos básicamente lo que hacen es bajar aún más los gráficos y unos y otros efectos del juego por ejemplo como pueden ver en pantalla nos bajan las reflexiones y todo en el agua todo las reflexiones y sombras del agua ustedes quieren hacer desaparecer el agua por completo como pueden ver basta con sólo irnos a donde dice disable water vamos a eliminar el 0 y ponemos el 1 aunque eliminen el agua el agua va a estar ahí ok el juego le andará un poquito más fluido porque ya no tendrá que renderizar el agua pero bueno se vería un poquito raro no así que ya la dejó en 0 o sea que dejó el agua también lo que hace es bajar la resolución de las sombras del mapa como lo pueden ver ok ésta nos brindará un mayor rendimiento también lo que hace es quitar el efecto de la vegetación y el terreno etcétera y otras cositas más allá ok lo que debemos hacer es copiar todo el archivo o sea copiar todo lo que está dentro del archivo todos estos comandos vamos a darle copiar y vamos a ir a donde dice games profiles que es a donde está el archivo que acabamos de configurar ahorita del juego vamos a ir a donde dice perder por favor aquí vamos a darle enter tres veces 1 2 y 3 y vamos a ir en el medio de los dos en el medio y vamos a presionar las teclas control y ve de pequeña ok esto lo que hace es automáticamente pegar o simplemente le dan pegar muy bien y le damos guardar cerramos y cerramos y listo ya tendríamos nuestro far cry 4 totalmente optimizado y acelerado para jugar si cualquiera duda pueden dejarlo en los comentarios cualquier error que les salga cualquiera cosa ok y sin más nada que decir nos veremos en un próximo vídeo tutorial chau chau se les quiere a ah a a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.